Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre los Juegos Escolares Intramurales que realizará el municipio de Sonson como estrategia pionera en el departamento de Antioquia. Una propuesta para la competencia deportiva que es pionera en Antioquia se realizará próximamente en Sonson, a través de la ejecución de los Juegos Intramurales Escolares que integrará el deporte de las diferentes instituciones educativas. La idea, Johan y compañeros, es realizar el evento escolar intramural los días 7, 8 y 9 de junio. Convergen todos los deportes, todas las modalidades deportivas que tenemos en Sonson van a participar en un clasificatorio interno que vamos a hacer y como tú bien lo decías, es un piloto en Antioquia. De hecho nos han dicho que también nos van a colaborar con parte técnica hasta de pronto implementación debido a que tuvimos esta iniciativa, que es como un preámbulo ya los Juegos Escolares Intercolegiados dados de Deportes Antioquia. Este van a trabajar los niños nacidos desde 2008, 2009 en adelante porque estos son los que llamamos escolares. Posteriormente, después de este piloto, hacemos el intercolegiado. Todas las modalidades y todas las instituciones educativas porque todas las instituciones educativas convergen a los semilleros del Coliseo. Entonces nosotros filtramos los estudiantes, filtramos elecciones y con ellos hacemos este evento. La Organización para Estas Justas Deportivas ya se encuentra dispuesta donde se aplicarán las medidas de bioseguridad y la reglamentación respectiva para unos Juegos Escolares. Hemos tenido línea tras besar siempre con las instituciones educativas. Hubo un tema con lo del paro, pero lo hemos sabido subsanar llevando a los muchachos al Coliseo y colocando doble horario, uno en la mañana y otro en la tarde por el tema de alternancia. Este tema está finiquitado. También decirle que son chicos que vienen casi en procesos desde el año pasado. En lo que se ha podido hacer y en lo que se ha podido entrenar son chicos que a diario están entrenando con nosotros. El aforo máximo de asistencia a nuestros escenarios son 50 personas. Pasan las 50 y cerramos escenario. Es una orden de salud. No podemos desviarnos de ese tema. Los chicos ya entienden que cada uno debe llevar su alcohol, su gel, su tapabocas y si tienen fiebre o gripa quedarse en la casa más bien.